Salida de una telenovela, así es la historia de engaños, infidelidades e incluso hijos fuera del matrimonio que le tocó vivir a una joven de la Florida. Su testimonio será presentado en el programa Aquí y Ahora este domingo y para darnos un avance está con nosotros nuestra corresponsal Tiffany Roberts. Tiffany, gracias por estar con nosotros. La verdad, estaba leyendo esta historia y es una historia de una joven nicaragüense que fue rodeada de mucha pero muchísima tragedia, pero la muerte de su madre le reveló un gran secreto que escondía la familia. Adelántanos un poquito, cuéntanos. Así es, Borja, siempre un placer estar con ustedes. Me encantan los viernes porque me invitan a este programa que no me lo pierdo toda la semana. Este domingo en Aquí y Ahora, esa historia como tú bien lo decías, es una historia muy dramática de esta jovencita que cuando se murió su mamá, ella quedó huérfana porque el papá se le había muerto años atrás y como en todas las familias, porque todas las familias escondemos algún secreto, pero en el caso de ella era un secreto muy grande que se reveló, apareció su papá biológico que toda la vida el padre biológico había mantenido distancia por petición de la madre y al morir la madre, pues el padre decidió revelar el secreto. Tiffany, ¿cuál fue la reacción de esta joven que pensaba era huérfana al aprender que tenía una familia? Cuéntanos. Bueno, ella era única hija y pasó de ser, de estar completamente sola a tener 12 hermanos, porque el padre biológico, o el padre que decía ser su padre biológico, pues tenía 12 hijos. Ella, por supuesto, como toda latina desconfiada, le pidió un examen de ADN. Entonces, no les quiero revelar todo el cuento, pero este domingo en Aquí y Ahora, pues no se lo pierdan. Me parece una telenovela, Tiffany Roberts. Agradecemos por estar aquí en tu edición digital. Este domingo hay que verlo aquí por su cadena Univision. Tiffany, muchas gracias. Gracias.